Muy buenas chicas de YouTube, ¿cómo se hagan? Espero que viven en un nuevo video para el canal de Pokémon Púrpura. Bueno, vamos a continuar la historia donde la dejamos y espero que lo puedan disfrutar. Dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que siempre les avise cuando esté el siguiente capítulo disponible. Sin nada más que decir, ¡vamos para allá! Ok, este líder está listo, le vamos a ir a por la siguiente. Veamos. Siguiente líder, vamos por ti. Este va a ser el quinto líder al que vamos a ir. ¿Qué vamos, no más? Curamos y vamos. Escuché un... Mira donde estaba. Y me da una sola moneda más encima. ¿Debo subir, no? Ya vamos subiendo por acá. Permis, esto vengo llegando. ¿Cómo estás? Adelante, pase. Al parecer. Ah, parece que fue ayer cuando ibas por ahí, dando pescar medallas. Y ahora mírate, ya tienes el rango de campeón. Eres como esos Pokémon que parecen que no hacen más que salpicar, pero luego se convierten en auténtica bestia. ¿Cómo estás hablando de Magicard? ¿Qué estás hablando de Magicard? Está hablando de Magicard. ¿Qué referencia a Magicard, señores? Vamos a empezar a luchar de uno o va a ser igual que... No, vamos a empezar de uno. Desde que me conseguiste aquí, ya salgas en la subasta, mis plazas tienen un éxito tremendo. Te agradezco como te lo curraste, aunque no esperaría menos de todo un campeón. Que me has permitido trabajar en este gremio no hace que uno conozca toda clase de gente. Desde torbellinos imparables como tú, hasta otros que se complacen en nadar en aguas estancadas. Los mayores tendemos a los segundos, pero a mí eso me parece un latazo de aupa. ¿Qué es aupa? Ok, ya mucho texto. Solo viene a luchar. Ah, quería poner a un tipo eléctrico de primeras. No cambié el Pokémon, llegué y entré nomás. Un pez siniestro contra un dinosaurio de hielo. Ok. Rompe moldes, ok. No, 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 no quiero... Hacerle en barro. Ah, no, espérate, es psíquico. Y le hice crítico. ¿What? Yo pensé que es siniestro. O sea, no, ¿por qué triturar sería...? Porque no creo que sea fantasma. Ay, no cambié. Bueno, Clackwister. Que no quiero, porque tengo que presionar la R sin querer. Garra Dragón. Oh, yo creo que lo hubiera matado. Pulso Dragón. Creo que lo mataba hacia el otro ataque. Garra Dragón. Perfecto. Y ahora sí voy a cambiar. Cae el hiperdecía, así que voy a hacer Electropalmas. Llovizna. Ponen la Llovizna. Electropalmas. Oye, ahora que lo pienso... ¿Qué pasa si hago Tera Cristal que me da el tipo eléctrico? Y hago Electropalmas que me hace perder el tipo eléctrico. ¿Me quedo...? No, no, no sé, la verdad. ¿Ves que lo voy a probar? ¿Me entró la D.O.? ¿Qué pasa si...? Porque me vuelvo tipo eléctrico en sí. Porque un Pokémon que se peracertalice tipo eléctrico... Se gana el estado al tipo eléctrico. Y la habilidad, o sea... Se convierte en un tipo eléctrico en sí. Pero... Si uso Electropalmas y le quita el tipo eléctrico... ¿Qué ocurre en ese caso? ¡Guau! Es como por ejemplo... El tipo volador que usa respiro. Se transforma en Tera Cristal. El tipo volador y usa respiro. O no. O no me acuerdo cuál era el que hace que pierda el tipo volador. Durante el turno que lo usa ese movimiento. ¿Qué ocurre en ese caso? Por ejemplo, ¿ahora qué soy? Porque decía que descargué toda mi electricidad. ¿Qué tipo soy? Eléctrico. Soy eléctrico. Esto es raro, pero bueno. Porque además perdí el tipo lucha. Me adelanté. ¿Ven que ahora no sale el mensaje de que me he descargado? ¡Qué raro! Ah no, ahí está. Descargó todo solo el electricidad. ¿Ven? ¡Cómo raro! No sé qué rayos, pero bueno. Me falta un solo líder más para que tengamos los 6. Porque con los que llevamos 5. Ya estamos a punto de terminar una parte del postgame. Al menos la parte más importante. Para acá. Es que vamos para acá. Y con este líder. Ya tendríamos casi todo listo. Curamos. Ok, este va a ser tipo normal. Porque no creo que... Se vuelva tipo... Está cargado. No creo que se vuelva tipo volador ahora. Porque sí. O sí. Porque su gimnasio es tipo normal. O sea... Bueno. Tenía una reunión programada con la Super. Y en cambio se presenta alguien sin cita ni nada. Aunque sabiendo cómo es ella, tampoco es de extrañar. Creo saber por dónde van los tiros. Gracias por entenderlo. No hace falta que me lo agradezcas. La Super es mi jefa. Y yo acato lo que me mande. Pero admito que me sorprende verla enviar a alumnos en su lugar. Bueno, él sabe que yo ya me volví campeón. Entonces, ¿le estás echando una mano a cambio de que participe en un torneo escolar? Tú verás lo que haces. Yo creo que me habría negado en redondo. Bueno, tú eres tú, ¿no? Además, se nota. Bueno, centrémonos y cumplamos los requisitos. Además, estás con sobrepega. O sea, trabajas en el gimnasio. Trabajas siendo alto mando. Y trabajas en un restaurante, aparte, creo. Bueno, centrémonos y cumplamos los requisitos de esta inspección laboral. ¿Te parece? Sí. Al mesón se ha dicho. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿El cerdito? Obviamente yo soy más rápido. Así que debería de vencerlo rápido. Así que presionemos simplemente la A. Hago un empujón y listo. Uno de cinco. Tengo que hacerle. Dos de cinco. Mientras siga, mira. Eso es. Siempre, mira. Mientras haga siempre tres o más, yo estoy feliz. Ah, eso sucede. Me embarró. Me embarró. Me embarró. Uno de tres. Dos, dos. Pero es los tres. Pinche rata amarilla. Después uno se pregunta por qué lo odio. Pero bueno. Eh... Comalas, sigamos. Letargo perení. Empujón. Golpe crítico. Uh, ese me gustó. Ay, le haces dos. Podría haberle pegado una vez más. Lo falló. Uh, lo falló. Mira qué suerte tiene Nixon. Ah. Vale. No, no me esperaba el golpe gajo. Jugamos con Fernando nomás. Jugamos con Pokémon rápido y terminemos luego esto. Danza acuática. ¿Qué? Me aseguro de ser más rápido. Perfecto. debería de quitarle torrente como habilidad pero aquí y seguimos luchando volador normal y otra danza acuática mira lo que le quité con danza acuática la danza acuática ya está, pájaro osado ostras 5 peces acrobata eso sí que no me lo esperaba dudumpars, ostras le quedaba dudumpars pensé que ya habíamos terminado a bocajarro bien me da lo mismo bajarme las defensas pero lo único que quiero es vencer luego esto el lado bueno es que soy más rápido porque hice dos danzas acuáticas lo único que podría vencer en velocidad es que haga ataque rápido o un ataque de prioridad ok, esta raptor me baja el ataque no me había acordado de eso pero podría ser esto ok, vamos a ir hacemos tera en pete acuático aunque me suicide al menos lo matamos o yo supongo que lo matamos en cierto modo es esta doble estaba a favor y tiene torrente más la potencia el carácter tipo normal en pete acuático en pete acústico lo mato si, lo mato y obviamente yo también lo suicido también se ha hecho daño se ha debilitado hasta la música se buggeó no hay dos sin tres otra derrota para variar verdad que esta es la tercera vez que nos enfrentamos no hay dos sin tres demasiadas emociones para un tipo apocado como yo pero creo haber comprendido algo ya veo por qué me dijeron que usar a Pokémon de tipo volador como hombre de alto mando si no sales del camino marcado te perderás muchos paisajes pintorescos a veces viene bien alzar la vista hacia el cielo para ver a grandes talentos como tú tampoco es que lo haya lo vaya a hacer por afición no me malinterpretes solo cumplo con mi deber en cualquier caso hoy no toca hacer horas extras así que lo dejamos aquí adiós ok no está nada pero nada mal simplemente queda esperar a ver qué es lo que ocurre esto en realidad se está poniendo muy interesante me gustaría saber qué es lo que va a ocurrir nos quedan dos gimnasios los cuales son estos dos de aquí arriba estos dos y aquí tenemos un problema no he curado pensé que había curado así que voy a tener que irme por algún costado por algún momento lo que sea a un vamos a